El IBEX 35 ha cerrado este viernes prácticamente plano, logrando mantenerse por encima de los 8.900 puntos, pero acumulando unas caídas del 1,5% durante toda la semana. Una semana que ha estado marcada por las tensiones en Europa a cuenta de los presupuestos italianos y el Brexit. Mediaset ha sido el valor más alcista hoy en el IBEX, con una subida del 1,8%, seguido muy de cerca por día, a pesar de que Standard & Poor's ha decidido hoy seguir la estela marcada ayer por Moody's y recortar el rating de la empresa. El tercer valor más alcista del cierre ha sido Celnex, que ha acumulado una subida del 1,7%. ArcelorMittal ha sido el farolillo rojo de la sesión, con una caída del 3%, seguido por Repsol, que ha estado lastrado por el derrumbe del precio del petróleo, que ha caído hoy a mínimos anuales tras siete semanas consecutivas de caídas. Amadeus tampoco ha tenido un buen día en el selectivo, cayendo con un 1,5% el mismo día en el que la Comisión Europea anunciaba la apertura de un expediente de investigación para la empresa española. En Europa, las bolsas han cerrado también prácticamente planas y ahora todas las miradas están puestas en la cumbre que tendrá lugar este fin de semana, este domingo, en la que previsiblemente se cerrará el capítulo de negociaciones europeas en lo referente al Brexit, que quedará simplemente el último paso, es la aprobación en el Parlamento británico. En Wall Street, ayer no hubo sesión porque hubo festividad de Acción de Gracias y hoy solo habrá media sesión por ser el Black Friday. Pueden seguir informados en bolsamania.com.